No cabe más espera, más treguas al destino. Hoy decido poner final a nuestra historia y empezar yo sola mi camino. Devuélveme la luz que te llevaste, la vida y la esperanza que he perdido. Y quédate tú entero y para siempre, el cielo que me habías prometido. Devuélveme mi voz y mis aneros, la voluntad que tuve secuestrada. Las horas que te he dado de mis noches, el sol que le has robado a mis mañanas. No cabe más espera, más engaño, que ya tengo la espera desgastada. Hoy pongo un rumbo nuevo a mi odisea y doy por terminada esta batalla. Atrás queda el silencio de garcoma, el desmotivo lento de las tardes. El ventanal abierto de un deseo que un día termina por marchitarse. Mañana no habrá duda en mi cuaderno, ni miedo ni nostalgia en mi mirada, pues tú serás ya parte del pasado que quedará enterrado entre la nada. Gracias. 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 Gracias.